Unidades de la policía pertenecientes a la seccional de tránsito y transporte lograron la captura de dos sujetos que presuntamente se movilizaban en vías del Cesar con 231 kilogramos de marihuana en una motocicleta. El caso se presentó cuando los capturados que fueron identificados como Edier Samir Borja Arevalo, de 24 años, y Steven Smith Borja Arevalo, de 18 años de edad, ingresaban a Huachica. Mediante la modalidad de caleta en una de las tapas laterales de la motocicleta una bolsa color negro que en su interior contenía 231 gramos de marihuana. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son conducidos con la sustancia y las motocicletas hasta las instalaciones de la URI en turno de Huachica. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario. Agroceba, almacén agropecuario. Agroceba, almacén agropecuario.